Sábado de la semana 28 del tiempo ordinario del Evangelio de Lucas 12 8 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos todo aquel que se declare por mí ante los hombres también el hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios pero si uno me niega ante los hombres será negado ante los ángeles de Dios todo el que diga una palabra contra el hijo del hombre podrá ser perdonado pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará siempre nos ha inquietado esta sentencia de Jesús e incluso nos asusta Jesús habla de un pecado que no puede ser perdonado intentaremos sacar luz aunque sólo sea un poco a estas palabras de Jesús según los estudiosos del Evangelio y sobre todo a partir del episodio de Marcos 3 29 que dice Jesús esta misma frase pero que San Marcos explica Jesús lo dijo porque los maestros de la ley afirmaban que tenía un espíritu impuro dicho de otra manera esta blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en interpretar la actividad de Jesús como expresión de la presencia de Satanás sobre la tierra la cometen los que dicen que el curar a los enfermos y posesos es del diablo los que dicen que el perdón y amor que nos ofrece Cristo es engaño versión mentira en otras palabras pecar contra el Espíritu consiste en rechazar el mensaje y el sentido de Jesús porque destruyen la vida de los hombres evidentemente este pecado no tiene perdón son muchos los que niegan externamente al Cristo pero sin embargo viven de su espíritu el amor a los demás la furia contra el mal la esperanza del reino hay otros que rechazan el significado de Jesús el amor el bien el reino indican ellos mismos que no quieren el perdón con estas actitudes es decir no quieren nada con Cristo rechazar a Jesús ese es el pecado contra el Espíritu Santo gracias a Dios podemos decir que estamos muy lejos de rechazar a Jesús y su mensaje oremos hoy para que nunca nos separemos del Señor recibe la bendición de Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios